Y bueno, mi gentelita, para mi gentelita de Ilumán, y como no, para mi gentelita de San Pablo, aquí estamos los queños de la rumba, una vez más, para esos corazoncitos enamorados, y como dice, oígame, raya, suéltemelo. Y como dice, oígame, raya, suéltemelo, y como dice, oígame, raya, suéltemelo. Ay, vida mía, dime qué está pasando, si haces lo mismo, el amor se está acabando, si ya no me quieres, si ya no me amas, me ve de tu lado, ya no aguanto más. No me enriqueciste, como yo te quería, no valoraste, lo voy a detenir. No me enriqueciste, como yo te quería, si ya no me amas, me ve de tu lado, ya no aguanto más. Porque sigo pensándote, todas las noches, todos los días, sigo extrañándote. Y yo no te olvidaré, aunque me duele la toda la vida, siempre te esperaré. Y como dice, a ver, para mi gentelita de San Pablo, para mi gentelita de Amla, y como no, para mi gentelita de Florencia, ahí nos vemos. Así que saludamos para mi gentelita de Ilumán. Ay, vida mía, dime qué está pasando, si haces lo mismo, el amor se está acabando, Si ya no me quieres, si ya no me amas, me ve de tu lado, ya no aguanto más. No me quisiste, como yo te quería, no valoraste, lo voy a detenir. Si ya no me quieres, si ya no me amas, me ve de tu lado, ya me voy a detenir. Porque sigo pensándote, todas las noches, todos los días, sigo extrañándote. Y yo no te olvidaré, aunque me duele la toda la vida, siempre te esperaré. Y como se baila, a ver, y como se goza, al sol del ponchito se goza, a ver. Para mi gentelita de Arraque, para mi gentelita de la compañía, Y como dice... Porque sigo pensándote, todas las noches, todos los días, sigo extrañándote. Y yo no te olvidaré, aunque me duele la toda la vida, siempre te esperaré. Y como se goza, a ver, para mi gentelita de Tabacundo, para mi gentelita de San Pablo del Lago, Y yo no te olvidaré, aunque me duele la toda la vida, siempre te esperaré. Y como dice el dicho, de mí te olvidarás, pero de lo que hicimos, eso nunca. Y como nos saludamos, para mi gentelita de Florencia, a la familia Reynoso, a la familia Perugachi. Y como nos saludamos, para mi gentelita de Guadalajara. Y como te olvidaré, que ya te vi. Y como nos saludamos, para mi gentelita de Guadalajara. Y como te olvidaré, que ya te vi. Y como te olvidaré, que ya te vi. Chupa, aquí estamos otra vez. Con eso de los señores, con el sentimiento, con el sabor. Y eso viene. ¡Uy, uy! Y como se goza ver. Y quien te habla. Darwin Perugachi. Y como no, saludar. Ahí en Guadalajara. A mi familia, a la familia Perugachi. Y como no, a mis padres, vean o mal. Yo no quiero matrimonio, eso sí no puede ser. En el suelo está el demonio y tu hija Lucifer. Yo no quiero matrimonio, eso sí no puede ser. En el suelo está el demonio y tu hija Lucifer. Y como hoy, como hoy, a ver. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Solterito a mí me dicen las leyes de Picasso. Si me costo, me maldicen las que se quedan, mi amor. Solterito a mí me dicen las leyes de Picasso. Si me costo, me maldicen las que se quedan, mi amor. Y esto va para mi pana, para Patricio Díaz. No me costo, no me costo, me maldicen las que se quedan, mi amor. Solterito a mí me costo, me maldicen las que se quedan, mi amor. Si me costo, me maldicen las que se quedan, mi amor. Y con esto quiero llegarle para la gente de Ángela, para la familia Cajuaco, el sonco rico. Y como voy a llegar para mis padres queridos, aquí somos los genios de la rumba. Y como voy a llegar, ¿y dónde están las familias Perugachi? Oígame, para mi Catalina de Guadavid. Y como no, para mi Catalina de Florencia. Quiero saludar, oígame, Kael. Para ti, no más. Óyeme, mijo. Yo no quiero matrimonio, eso sí, no puede ser. Tiene suerte, el patrimonio y tu hija Lucifer. Yo no quiero matrimonio, eso sí, no puede ser. Tiene suerte, el patrimonio y tu hija Lucifer. Y bueno, mi Catalina, con esta temita, nos vamos a una pausa comercial. Ya que la noche todavía es virgen, la noche es virgen, ¿no es cierto? Y como dice, a ver, y como dice, soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy cansado y hago lo que puedo. Soy cansado y hago lo que puedo. Dime que te gustó la cumbia. Dime que te gustó la cumbia. Dime que te gustó la cumbia. Dime que te gustó la ticha. Óyeme, chimbalero. Replicas a los chimbales, maestro. Óyeme, así. Dele nomás. Y eso viene, viene, viene. Para todos los enamorados. Amor, 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 amor. Amor, amor, tú eres mi única amor. Amor, amor, tú eres mi única para siempre, tú sabes bien. Contigo estoy muy feliz porque este amor no me podrás separar. Y como dice, a ver, ¿y dónde están los sufridores? ¿Dónde? ¿Dónde están los sufridores? Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Amor, 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 tú eres mi único amor. Amor, 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 tú eres mi única para siempre, tú sabes bien. Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Y nos vamos, y nos vamos, y que salida de Ilumán. Y como no, a las cámaras también saludamos. El día de mañana estaremos saliendo en Crónica Viva. Ahí les quiero ver. Amor, 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 tú eres mi único amor. Amor, amor, tú eres mi único grito para siempre, tú sabes bien. Contigo estoy muy feliz porque este amor nadie podrá separar. Y como dice, a ver, Diosa, mi gentilita de Ilumán, ahí les quiero ver. Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Yo quiero que tú me jures que siempre cuento contigo. En las buenas y malas siempre estaremos juntitos. Y con esta, mi gente herida, nos vamos a una popsa comercial. Y más adelante estaremos con más sorpresas. Y con más premios, vean nomás. Así que no se me duerma, que esto apenas empieza. Así que, mi gente herida, nos vamos. Chao, chao, chao. Y como dicen, yo sé, yo sé, yo sé que te gustó y te gustó. Y te gustó. A través de la televisión de Radio Ilumán. Así es que, caballeros, suéltanos. Dixen, dixen. Se viene con un sabor. Y lo bailamos a brausitos. Así, así. De parte de él, el hombre del teclado. Para mi vida, currillo. La gente anda con mucho cariño. Cómo me duele el corazón, cómo te sientas mal, quizás. Cómo me duele el corazón, cómo te sientas mal, quizás. Al ver que tú me vas dejando, ya no sé si volverán. Al ver que tú me vas dejando, ya no sé si volverán. Marta, estoy anormal, Marta, no, Marta, estoy anormal. Tienes que comprender, cariño, gente de mi corazón. Tienes que comprender, cariño, gente de mi corazón. El corazón no siempre manda, tienes que comprender. Tienes que comprender, cariño, gente de mi corazón. El corazón no siempre manda, tienes que comprender. Y eso vamos a la gente, su lengua, la gente y barras. Para que lo bailen, lo mocen. Con mucho cariño, con mucho saborcito. Aquí estamos en la radio Ilumán. 106.7 FM. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo lloro, lloro, cariño, muere corrando tanto amor. Si yo lloro, lloro, cariño, muere corrando tanto amor. En esta noche estaba el corazón, lo he dormido y yo pasaba. En esta noche estaba el corazón, lo he dormido y yo pasaba. Marta, estoy anormal, Marta, estoy anormal. Tienes que comprender, cariño, que este es mi corazón Tienes que comprender, cariño, que este es mi corazón El corazón no siempre manda, tienes que comprender Tienes que comprender, cariño, que este es mi corazón El corazón no siempre manda, tienes que comprender Y como nos saludamos, para el amor de mi vida Óigame luz, óigame a la familia Reynoso, a la familia Peruvachi, óigame Caen. ¡Razón! ¡Para la gente mensajera! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Cómo me siento al parquinar! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Cómo me siento al parquinar! Al ver que tú me vas dejando, y aún no sé si volverás. Más tanto ya no más, más tanto, más tanto ya no más. Tú tienes que comprender cariño, que es de mi corazón. Tienes que comprender cariño, que es de mi corazón. El corazón no tiene remandad. Tienes que comprender. Tienes que comprender cariño, que es de mi corazón. El corazón no tiene remandad. Tienes que comprender. ¡Vaya para Anderson, Teíro, Oficial! ¡Para los cinco buenos seguidores! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Eso! ¡Para la gente! ¡Concias! ¡Vaya para... ¡La gente! ¡Sureta por su corazón! Tienes que comprender cariño, que es de mi corazón. Tienes que comprender cariño, que es de mi corazón. El corazón no siempre manda, tienes que comprender Tienes que comprender, cariño, este es mi corazón El corazón no siempre manda, tienes que comprender Y cómo no, quiero saludar Para mi gentelina de Ilumán Para mi gentelina de Cotacachi Y cómo no, para mi gentelina de Otavalo Para mi gentelina de Ibarra Para mi gentelina de Florencia Oígame a la familia Reynoso Y cómo no, para el amor de mis amores Oígame Luz Fani A la familia Reynoso Para mi gentelina de San Pablo de Lago Oígame Briancito El hombre de los simbales Oígame Sabroncito, no mal ¡Como sé! Para el Ecuador y Puntón Aquí están, dos años en la ruta Que se van a equivocar Somos la única Para quien, 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 quien Para ti también Vuelve la cadera, santa Vuelve la cintura, santa Vuelve la cadera, santa, santa Para ahí va, al viernes de Conchas Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto Me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Si juegas con mi cariño Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Y como no llegan A la gente ucha La gente sombo Para la familia Torres Para la familia Kirchner Para que nos bailen Discuten esta canción Como a los señores De la ruta Solo para ti Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto Me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otra se pagará Otra se pagará Si juegas con mi cariño Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Bueno, mi cariño Y bueno, mi cariño Quiero saludar Para mi cariño Quiero saludar De González Suárez Aquí estamos Los queños de la rumba Este humilde grupo Es de San Pablo de Lago Para mi cariño Para mi cariño de Cotacachi, para mi gente linda de San Rafael, Hueco Pungo, ahí los quiero ver, óyeme el hombre de la batería, el hombre del wheelerón, sáquenle chispas mijo, sáquenle, como anoche, como anoche, y como hizo, yo sé, yo sé, yo sé que te gustó y te gustó y te gustó, yo sé, yo sé, yo sé que te gustó y te gustó, y te gustó, como dice Una gatita, una gatita, una gatita que le gusta el mambo con todos los manos, se le vacila Una gatita, una gatita, una gatita que todos los mambo, se le vacila ¡Uy, uy! Se viene con más agua, aquí están ¡Oh, oh! Ahí vamos, para la gente que le gusta esta canción, así lo bailábamos ¡Y cómo se baila, a ver! ¡Y cómo se goza! ¡Ay, les quiero ver! ¡Cómo están las goterías de la noche! ¡Cómo se bailan! ¡Y cómo se gozan! ¡Ya tú sabes! A mi sola yo la quiero, con salud y bienes A mi sola yo la quiero, con salud y bienes Y si Dios y Dios lo quieren, que se haga su voluntad Y si Dios y Dios lo quieren, que se haga su voluntad ¡Eso para la gente! ¡Vamos a la iglesia! A mi solita querida, quisiera llevar al río A mi solita querida, quisiera llevar al río Amarará una tierra y arrojará al vacío Amarará una tierra y arrojará al vacío ¡Y eso para todas las hermanas! ¡Eso! ¡Gonsai, Gonsai! ¡Con mucho cariño, con mucho sabor! ¡Aquí están los sueños de Garumba! ¡Es de Guadalbí! ¡La poderoso que está mamá! ¡Eso! ¡Y dónde están mis ventanitas en Florencia! ¡A la poderoso! ¡Vean nomás! ¡Así como bailan! ¡Es de Guadalbí! ¡Que fuera buena para cocinar! ¡Y eso! ¡Vaya para Rosita Lechón! ¡Con la gente de Olmedo! ¡Sí señor! ¡Unsai, Unsai! ¡Vumba, vumba! ¡Así la bailamos! A mi suegra yo la quiero con salud y bienestar A mi suegra yo la quiero con salud y bienestar Y si Diosito lo quiere, que sea de su voluntad Y si Diosito lo quiere, que sea de su voluntad ¡Y esa vuelta, 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 vuelta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A mano! ¡Y eso lo bailamos! ¡Y cómo hacemos, a ver! ¡Y dónde están los enamorados! ¡Así como yo! ¡Así como yo, vean nomás! ¡Y dónde está la familia Areinoso! ¡La familia Peruvanchi! ¡Oiga, me da risito! ¡A la familia Cacuango también, no! ¡Para mí que también la de Guadalbí! ¡Eso! ¡Desde la radio Irumán! ¡A la gente que le gusta escuchar! ¡Eso! ¡A mi suegra querida quisiera llevar al río! ¡A mi suegra querida quisiera llevar al río! ¡Amarará una pierna y arrojará al río! ¡Amarará una pierna y arrojará al río! ¡Amarará una pierna y arrojará al río! Choc, choc, simplemente, solamente en la puntita, solamente en la puntita, la puntita del pie, la puntita del pie. Y eso viene, dice, así como yo sufrí, así como yo toqué, nadie me ha sufrido. Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco han llorado. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Y como se baila, y como se goza, a ver, el hombre del güiro, sácale chismas, hágale candela este güiro. Y el hombre del océano, muy grande Briancito, y quien te habla, Darwin Peruvanchi, para ti nomás. Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco han llorado. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Y nos vamos, y nos vamos, mi gente linda, y a mí me regresamos. Así que mi gente linda de ilumano se me duerma, y a mí me vamos por el camino regalando cidí. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz. Ni sabor, ni sabor. Ahí no va, ahí no va. Y como nos saludamos, oíame Juanchito, el hombre de las cámaras, y búscale en YouTube. ¿Cómo, cómo está en YouTube, Juanchito? ¿Cómo está en YouTube? Y pareció vertido, paredero. Vean nomás. Y nos vamos, mi gente linda, y a mí me regresamos. Comenzamos, con más sentimiento, y más fuerza. Aquí estamos, los genios de la ruta, para seguirse, bailar y gozar. Hasta que el cuerpito aguante. Y se va, mi sabor.